me subieron todos voy a hacer popo ahí ya, los que nos cagaron voy a coger ya, ya, ya quiere esto es que no tiene donde brincar ellos comen lo de adentro ay, mamá también tiene uno encima yo la alcancía a grabar un pedacito es que ellos buscan sobre qué brincar mira mira, se me brincan a mí, ¿no? mira, mira se va a caer se agarra la cola ay, mira lo bueno que juegan ahí se les subió yo, vaya les encanta escógeme la cabeza así si, a ellos les gusta que está así ahí ahorita se me acuestan ay, me agarró la oreja mira que abrí el con los niños en su tribu, diga quiero parcero o parcera ay, me está buscando el reloj ay, me está mordiendo mire, mire me está mordiendo me estaba mordiendo si, yo vi el reloj aquí yo creo yo vi y no es que seguramente pensé que esto era un banano ay, me está mordiendo ¿qué es? ¿qué es?